Exclusivo de la Gare Music Estoy vuelto un toro, esquivo todo lo que tenga calcio Pensándome que iba a estar con agua me emborracho Yo quiero que tú me veas y que privando es macho Soy rabia o fogón pero me apagan el rayo No cocina y que me bebe lo cual de la cena Pero es que aguantaré todo porque ella es la que te abuela Mejor pa' que haga misterio y me guarda berenjena Cualquiera no cuenta esto y sin pesado se envenena Una mujer malocorita, ha corrido con pulpita Loca y más mala que una gorra de mallita Una mujer malocorita, ha corrido con pulpita Loca y más mala que una gorra de mallita A esa la tiran pa'l mal y se comen los tiburones Ella estaba en la selva y se salvó de los leones A esa la tiran pa'l mal y se comen los tiburones Ella estaba en la selva y se salvó de los leones Ella me tiene hablando con los paluelos Pa' arriba y pa' abajo haciendo budú Y yo que me la daba en satisfacción Y ella me lleva el party Ella me tiene hablando con los paluelos Pa' arriba y pa' abajo haciendo budú Y yo que me la daba en satisfacción Y ella me lleva el party Ella me pega a cuerne y le tengo que pedir perdón Un hombre que hacía coro con Juan Carendón Y yo primaba en Buenón, yo estaba acabando Y ni me marre esta tipa y me tiene divariando En la puerta de mi casa veo hombre siendo fila Y yo no me mango con ella, pero ella manga con pila Ey, ¿quién es pila? Pila, 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 pila Pila de tiguerones Pila, 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 pila Discópata de la calle Pila, 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 pila Yo, él, allá Pila, 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 pila Que ridículo este tipo Ella me tiene hablando con los paluelos Pa' arriba y pa' abajo haciendo voodoo Y yo, que me la dame esa tipa Y ella me deja huepa Ella me tiene hablando con los paluelos Pa' arriba y pa' abajo haciendo voodoo Y yo, que me la dame esa tipa Y ella me deja huepa Danielito, DNT El de los malocoritas Serafín Estudio D.M. Music Oye, la gente mía, los que bebieron agua panty El RZ, el póker El renaciente, la magia El avatar, el power Johnny, la Gare Music Ovening, DNI DJ Palen, el chamaquito Pero yo, DJ Roger Mejía El hombre también Nini, la para Quique, Miguel Sloan Pila, pila, pila Exclusivo de la Gare Music Yo, él, allá Que ridículo este tipo Quique, Miguel Sloan Pila, 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 pila Pila, pila, pila Pila, pila, pila Pila, pila